Hubo una conversación de Lili Pestrinje, la secretaria de Organización, que es la responsable en el partido de comunicar estas cosas, que habló con Josep Pendrel, que hasta hace nada ha sido el jefe de gabinete de Yolanda Díaz y que es el máximo responsable de su partido, por lo que hemos. También habló con los dirigentes del PSOE, trató de contactar con Santos Zerdán, que por un problema familiar no la pudo atender, y habló con Simancas, habló con Bildu, habló con Esquerra Republicana. Todos esos contactos se hicieron un rato antes de la comparecencia de prensa y de que nosotros digamos la exclusiva. ¿Per què no se li diu a Yolanda Díaz? Perquè entén que de tots els noms que m'has donat, el de Yolanda Díaz no surt. I és qui lidera, suma. No te lo estoy explicando. Esto lo hacen los secretarios de organización. El secretario de organización de un partido llama al secretario de organización de otro partido. Es decir, Santos Zerdán no llama a John Evelar, llama a Lili Pestringer. Lili Pestringer no llama a Pedro Sánchez, llama a Santos Zerdán o en este caso a Simancas. Es así como se establecen las comunicaciones institucionales entre partidos. Claro que Yolanda lo sabía y todo el mundo. Por otra parte, creo que a nadie le puede sorprender que una fuerza política que ha sido violentada de esa manera en un grupo parlamentario, que no le ha permitido tener portavocías adjuntas, que no le ha permitido tener firma, que ha echado para atrás todas las iniciativas. Y que finalmente, después de excluirla del Gobierno, cuando se produce un debate sobre Palestina y John Evelarra pide intervenir, dicen que no. Que va a intervenir un subordinado de Álvarez, el señor Santos Maraber, que hasta hace pocos meses trabajaba en la ONU a las órdenes de Álvarez, va a ser el que dé la réplica al Gobierno para decir muy bien España con esto de Palestina. Es lógico que Podemos haya buscado lo que cualquier formación política busca, que es visibilidad política de su representación parlamentaria. ¿Es transfugismo, Pablo? No. Y de hecho, afirmar algo así es muy grave. No era transfugismo que los diputados de coalición Canaria, de Nueva Canarias, que van con el PSOE a las elecciones, vayan al Grupo Mixto, ni los de Unión del Pueblo Navarro, que van con el PP a las elecciones, vayan al Grupo Mixto, ni los de Compromís, que fueron al Grupo Mixto después de presentarse con Podemos en coalición, vayan al Grupo Mixto. Transfugismo es cuando un diputado o una serie de diputados se salen de su partido. Pero una decisión colectiva de un partido, que toma la decisión de un partido, afirmar esto es mentir. Y es verdad que, lógicamente, cada vez que Podemos hace algo bien, hay decenas de gente en los medios de comunicación mintiendo como bellacos, pero a los mentirosos hay que señalarlo sin ninguna piedad. En España hay muchas formaciones políticas que se presentan en coalición y luego van a grupos parlamentarios diferentes. Nueva Canarias, Unión del Pueblo Navarro, Compromís con Podemos, y ahora Podemos. Sí, el que pasa es que, diguéssim, i tu saps, tots els mitjans estan ara traient unes declaracions de l'exministre Irene Montero en relació a la decisió de... Digue'm, digue'm. Pues una persona. Cuando una persona se sale de la disciplina de su partido y se va al Mixto, eso es transfugismo. Cuando un partido entero toma la decisión de estar en el Grupo Mixto, y por eso te traigo los ejemplos, porque yo ya el argumentario mediático ya me lo sé. No, per això t'ho pregunto. Volia saber... Volia saber com ho veus. ...de todas las ventas. No es transfugismo Compromís en el Mixto, no es transfugismo Nueva Canarias en el Mixto, no es transfugismo Unión del Pueblo Navarro en el mismo, y no es transfugismo Podemos en el Mixto. Ahora bien, que mañana, por ejemplo, un diput... Ah, just ara hem perdut la connexió. No sé, companys, si la podem recuperar. Ens ha fallat just la connexió en aquell moment, Pablo. Escolta'm una cosa, ahir Joan Bélarra va dir que Podem actuar amb responsabilitat. Això vol dir a la pràctica què? Que es garantirà en tot moment la governabilitat, però es votarà tal com s'havia plantejat fins ara, perquè tu i jo d'això n'hem parlat, de la votació, d'una mesura en la qual Podem no estigués d'acord, si es podia trencar o no la disciplina de vot de sumar. Què vol dir exactament això que diu Bélarra? Ya está, digamos, fuera de discusión. Yo creo que ahora mismo el eje es muy claro. El gobierno está dejando claro que prefieren apoyarse en el PNV y en Junts que en el bloque de la izquierda parlamentaria, donde está Podemos, donde está Esquerra, donde está Bildu y donde está el BNH. Yo creo que Podemos ahora tiene una herramienta muy fuerte para trabajar junto con Bildu, con Esquerra y con el BNH para llevar al gobierno a políticas de izquierdas con una clara voluntad de estabilidad, pero sabiendo que esto es política. El Junts y el PNV van a tratar que no haya avances en políticas sociales, que no haya impuesto a los ricos. Ya ayer un periódico otra vez se ha cortado. No, 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 jo et sento, et sento. Sí, però la imatge... Estàs congelat amb imatge, però cap problema. Tu parla, Pablo, que et sentim. No. S'ha perdut, jo, perquè no hi ha consulta per prendre aquesta decisió. Podemos es la fuerza política que más consultas hace. Sí, però no amb això. Podemos hizo una consulta muy reciente en la que dejó clara su autonomía, su autonomía con respecto a sumar. Y cuando esa autonomía no se consigue estando dentro del grupo parlamentario, y de hecho esa consulta se hace con esa voluntad, igual que Podemos ha dejado claro que para los acuerdos electorales a partir de ahora tiene que haber primarias. Entonces, si después no hay primarias, no digan ustedes que Podemos tiene que hacer otra consulta. Y además esto es muy llamativo. Los mismos periodistas que están diciendo hoy que Podemos no ha hecho consulta con esto, es imposible encontrarles una sola declaración diciendo que es vergonzoso que en sumar no hayan hecho una consulta nunca, jamás, para absolutamente nada. Ni para elegir las listas, ni para tomar grandes decisiones. Pues creo que en esto hay una hipocresía notable. Por cierto, lo de compromiso estaba pactado que se fuera al mixto. De hecho, había una contradicción entre los de iniciativa del Poble Valencià y los del Poble Valencià porque había unos que se querían quedar dentro del grupo plurinacional y había otros que no. Esto no estaba pactado en ningún caso. Podemos tenía a priori voluntad de trabajar en el espacio parlamentario conjunto, pero si te atan las manos, si te dicen que no tienes firma, te echan para atrás las iniciativas, no te dejan intervenir en el debate de Palestina, diseñan un reglamento básicamente para sancionar a tus diputados, todo lo contrario a lo que hacía Unidas Podemos. Y luego, antes estaba señalando algo que es cierto, que es lo de los medios de comunicación de Madrid. ¿Os imagináis lo que habría sido el entramado mediático madrileño, la derecha mediática madrileña y la progresía mediática madrileña si Podemos hubiera hecho la octava parte de las barbaridades que ha hecho Sumar con respecto a los diputados de nuestro partido? O sea, es que el tratamiento mediático a Sumar revela claramente un objetivo político. No es casual que Yolanda Díaz apareciera junto a Cregueras entregando el premio Planeta. O sea, que una de las empresas de comunicación más agresivas contra Podemos, la empresa de comunicación de Ferreras, de es muy burdo, pero vamos con ello, con la noticia en Granadinas, sea la que apoya claramente a Sumar. La comodidad del PSOE, que dice, ahora sí, ahora sí tenemos un ejecutivo cómodo y se lo filtran a la razón, revela cómo funciona el poder en Madrid. Y no hay ningún partido político en España que haga tantas consultas como Podemos. Sí, pero en aquest cas no se ha fet. Tú em dones a entendre que la consulta que se va a fer sobre la autonomía de Podemos respecte de Sumar, diguéssim, ampara la decisión que es pren el dimarts, i ya está. No, claro, creo que la ampara. O sea, de hecho, se ha hecho un mes antes para dejar claro, para estar nosotros aquí, se tiene que respetar nuestra autonomía. Es igual que si el día de mañana no hay un acuerdo sobre concurrir juntos a unas elecciones porque no hay primarias, no se puede decir que Podemos no ha hecho una consulta. Ya la ha hecho. Podemos ha hecho una consulta en la que ha dejado clara. Para ir juntos a las elecciones, proceso de primarias. Porque esto de decidir las cosas desde arriba solamente con apoyos mediáticos muy democráticos no parece. Bueno, ara puc dir allò que tu vas triar que Iolanda Díaz fos la teva substituta, però ja n'hem parlat i n'has parlat bastament sobre això. Porque eso siempre que ponen el vídeo aquel cortan la parte en la que digo si así lo deciden los militantes y los inscritos de las organizaciones. Eso el otro día en público hubo un periodista que cortó esa parte que es como yo puse como condición que hubiera un proceso democrático. Es como... Es que es además la manera en la que nosotros hemos funcionado siempre. Pablo, deixa'm mirar sobre el que ha de venir sobre el que avui ens ocupa també, perquè aquí ha parlat és Marta Lois, anem a la redacció. Albert Mercader, la portaveu de Suma al Congrés, que és el que ha dit. Doncs mira, posa més llenya el foc, eh? Diu que s'ha assabentat la portaveu de Suma al Congrés. Los diputados y diputadas de Podemos se presentan con una formación política y si abandones la formación política en buena lógica, tendría que devolverse el acta. Pablo, gràcies a Mercader. Pablo, el que acaba de dir Marta Lois, què respons? Jo crec que si algú debería dejar el acta son los que mienten. Lois dice que se ha enterado por la prensa y si dos formaciones políticas han dejado de entenderse y hay un mecanismo parlamentario que permite que además trabajen con mucha más tranquilidad, yo creo que lo que hay que hacer es ser elegante y pasar página. Yo creo que los diputados de Podemos van a encontrar muchos acuerdos con los diputados de Suma. Y ahora ya no hay por qué discutir. Ahora ya Suma no puede vetar que Yolanda Díaz, que Dóne Velarra pregunte al presidente del gobierno, que Podemos tenga su presencia parlamentaria. Y a partir de ahora lo que hay que hacer es cooperar, dejar el rencor y la mala baba a un lado y tratar de llevar al Ejecutivo hacia políticas de izquierdas. Yo creo que hay que pasar página que lo más razonable después de un divorcio es tratar de que haya una relación sensata y razonable. Y estoy convencido de que podrá haber acuerdos en muchas cosas sin esta situación tan desagradable en la que Podemos será permanentemente víctima de una situación de maltrato por parte de Suma. Eso ya ha terminado y por lo tanto la relación ahora yo creo que va a ser mucho más fácil y mucho más sensata. Veurem. Parlant de passar pàgina, parlo de les europees. ¿Amb qui anirà Podem? Anirà amb algú? Anirà amb Esquerra? Amb el BNH? Això ho esteu parlant? Yo creo que Esquerra Republicana, el BNH y Bildu van a ser aliados de Podemos. Las elecciones europeas tienen un sistema electoral que en realidad no hace relevante la cuestión de que pueda haber coaliciones porque es todo el territorio del Estado español circunscripción única y la representación es proporcional. Por lo tanto, a diferencia de elecciones municipales, autonómicas o generales, no hay un premio de coalición. Yo creo que de eso sí que habrá que hablar en otro tipo de procesos electorales con todas las fuerzas políticas de la izquierda. En este caso, lógicamente, los partidos decidirán lo que corresponda y yo ahí no pinto nada. No soy dirigente político de mi partido. No pinta res, Pablo. Pablo Iglesias ya no pinta res. Bueno, es que se entinta que la gente que está en los medios de comunicación es el que se entran en los medios de comunicación en los medios de comunicación. ¿Podría ser el montero número uno? No lo sé. Esto lo tendrá que decidir los diferentes partidos. Ya digo que, en mi opinión, en estas elecciones permite que los partidos vayan solos. Si a veces hay coaliciones, por ejemplo, del Venegá con Esquerra o con Bildu, en este caso es porque al ser circunscripción estatal y ser formaciones políticas que solamente tienen bolsas de votantes en territorios concretos, Cataluña, Euskal Herria, Galicia, pues ahí sí necesitan, digamos, aliarse y pactar a veces como, bueno, pues un tiempo está tu diputado, un tiempo está el mío. Pero creo que, en el caso de Podemos, eso no es tan evidente en este proceso electoral, pero más allá de eso, yo creo que el entendimiento y el trabajo conjunto de Podemos con Esquerra, con Bildu y con el Venegá va a ser una realidad. Creo que, además, uno de los temas que no resuelve la amnistía es el agotamiento del sistema autonómico. Se hablaba antes de la Constitución. La Constitución expresa una correlación de fuerzas en medio de la transición y da origen a un sistema político, el del 78, que a muchos niveles está agotado. Yo creo que hay que superar ese marco y para eso es muy importante que las fuerzas independentistas puedan tener referentes de ámbito estatal que reconozcan el derecho a decidir y la propia plurinacionalidad y ahí yo creo que Podemos siempre va a ser una referencia. Y para acabar, te pregunto que se le va a ser una referencia de la Constitución y la propia plurinacionalidad es el que se presenta en las elecciones distintas. Yo creo que ahora mismo hay una evidencia, y es que sumar está más cerca del PSOE que de Esquerra. Podemos estar más cerca de Esquerra, de Bildu o del BNH que del PSOE. Eso yo creo que es incuestionable en este contexto. Por lo tanto, yo creo que la reconfiguración de los pactos y las alianzas de las izquierdas va a ser una realidad en los próximos tiempos. Pablo Iglesias, secretari general de Podem. Valeu.